¡Ay! ¡Dijé! ¡Eco desde casa! ¡El jincho! ¿Qué pasa? ¡Improvisando en internet! ¡Soy una gran! ¡Soy una grasa! ¡Soy una grasa! ¡Aunque estén los huesos! ¡Tú lo sabes! ¡Rapeando yoquicia! ¡Pues te doy un peñonato! ¡Tú lo sabes! ¡Te arranco los brazos! ¡Te doy un abrazo! ¡Con tus propios brazos! ¡Después de dar tu machetazo! ¡Tú lo sabes! ¡Légale con el jincho! ¡Se están buscando un caso! ¡Bailo pa' atrás! ¡Como Michael Jackson! ¡Y después! ¡Si te pasas! ¡Te doy un peñonato! ¡Ay! ¡Como Don Pelayo allí en Asturias! ¡Tú lo sabes! ¡Los raperos en verdad! ¡No quieren desatar mi furia! ¡Porque si desatan mi rabia! ¡Tú lo sabes! ¡Que les corto la cabeza! ¡Por mi madre! ¡Que no es la rabia! ¡Dale pa' allá! ¡Dale pa' allá! ¡Tú lo sabes! ¡Légale! ¡Bajémoslo canalla! ¡Dice Aysan! ¡Dale con el perico! ¡Ara hago raya! ¡Ya no trafico! ¡Tú lo sabes! ¡Omar! ¡Dice que guapo eres! ¡Tú eres maricón! ¡Tenían que gustarte las mujeres! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Será tu hermana! ¡Esa sí que es una veterana! ¡Una batana! ¡Tú lo sabes! ¡Dice Black Yani! ¡Así es como lo hacemos! ¡Improvisando! ¡El hijo de la nani! ¡VGM! ¡Pone bombas! ¡Tú lo sabes! ¡Cuando veas al jincho! ¡No te me escondas! ¡Que tengo el huevo grande! ¡Como un anaconda! ¡Y me lo meto aquí en la ronda! ¡Dale pa' allá! ¡Jorjito Díaz! ¡Tú lo sabes! ¡Nos tenemos que ver en estos días! ¡Que el otro día estaba en la comisaría! ¡Pero na! ¡Fue por una tontería! ¡Arreglando unos papeles! ¡Porque sé que voy a viajar! ¡Y eso le duele! ¡Tú lo sabes! ¡Me querían llevar a la corte! ¡Pero no a un juicio! ¡Estaba arreglando el pasaporte! ¡Para poder viajar a otro país! ¡Tú lo sabes! ¡Llega al el jincho! ¡El mejor haciendo free! ¡Ay sí! ¡Homofobia! ¡Homofobia no loco! Lo que pasa es que quiero una novia Tengo mi novia Y eso me gusta No voy a decir nada Que luego lo malinterpretan Ya tú lo sabes ¡Llega al el Represento a los de Vallecas A los de Madrid Los de España Tú lo sabes Que el jincho improvisando es la caña ¡Ay! ¡Que lo que! Tú lo sabes De Madrid Directico pa' RD Improvisando en modo real El internet Si tú quieres Ven pa' aquí Y lo hacemos face to face So En Puerto Rico ¿Cómo te lo explico? Creo que voy pa' allá Pa' grabar par de discos No a consumir perico Voy a trabajar en el estudio No a vacilar en la disco Tú lo sabes Que el jincho está en trabajo Está en soltar un pila de rap Y ganarse par de pajos Todos los estoy mandando al carajo Porque ahora el rap Ya me lo tomo como un trabajo Guay 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 Mi mai Has llegado al final De huico la peluquería Tú lo sabes Llega leca Que andamos en bacanería Tiago Tú quieres saber Cómo yo lo hago En verdad no soy un mago Pero me parejo Al 23 de Chicago Guau, guau, guau Desde Callejo Manito Represento todos los distritos Tú lo sabes Llega leca Vivo en una casa ocupa Mañana compro un chalet Saludos desde Cali Oye Dice el pana Steven Saludos desde Cali Un saludo desde España La tierra del Pari Ahora tengo un SEA Mañana compro un Ferrari Me voy a poner en el cuello Más prenda que Potari Oh Dice Olifón Que baje pa'l bron Voy a bajar al bron Con los tigres Pa' matar un blon Y un vasofón De ron con hielo Para echarlo pa'l cielo Ay Dale pa' allá loco Randel Tú lo sabes Llega leca Que no están en mi nivel Porque Soy como Fidel Si se pasan conmigo Yo le puedo sacar la piel Ay Pastrán pone Venezuela En Venezuela Lo están pasando mal Aunque les duela Tú lo sabes Si cogiera al presidente Yo le di una pela A mi me representa A capela Que es un rapper duro De allí Veneco También representa Los de Marruecos Esos talibanes Que bajan con los chalecos Para explotar la cabeza Todos los que se ponen frescos Pues los mina Los mina Con buche El tigre mío Tú lo sabes Que el gincho Tiene los mina Prendío Así es como lo hacemos ¿Qué es lo que no has entendido? ¿Quién es odio? Porque me he metido Wow Y voy pa' Tenerife Pa' Canarias Con los chicharreros Y con las sicarias Tú lo sabes El gincho Siempre controlando el área Mi rap No es pa' gente bibliotecaria Ni universitaria Bueno Si es pa' todo el mundo Lo que pasa Que yo represento El bajo mundo Lo que pienso Es muy profundo Yo tengo más calle Que un maldito vagamundo Osiris El NMI RD El dueño del drill Tú lo sabes Aunque no lo quería decir Dale pa' allá Mi hermanito No es un hijo perra Fue el primero En hacer drill Latino en Inglaterra Claro que sí Aunque diga John Z Que fue el Sarria No fue el Sarria Fue mi hermanito Ciris Lejos de la ciri Tú lo sabes Lo que pasa Que él andaba Con los giris No andaba en Madrid Él no estaba aquí Pero haciendo drill Te puede fundir Dale pa' allá Que no es coro Todas las cadenas Que vendíamos En el comproro De sol Estamos bebiendo alcohol Tú lo sabes Yo vivo la vida Como un rock and roll Guay, 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 guay La bandera del magre Es que el ramen Corre por la sangre El gincho en la caña Me voy de España Pal magre Pa' fumar en la montaña Claro que sí hermano Claro que sí hermano De tanto que palio la planta Tengo la resina En todas las manos Y me la unto con la cara Me la lamo Tú lo sabes Que es que cuando fumo Me jamo Claro que sí mi hermano Tú lo sabes Légale Que el gincho Es un bacano Ay, ay La ponemos de vuelta Porque cuando improviso La fiera está suelta La carrera de esos Está muerta Ha venido el diablo Tocándote la puerta Ay, el gincho Va a cambiar las normas En el panorama De rabia Hacen la reforma Tienen que acatar las normas Y si no las acatan Bueno Se van a morir De todas formas Tú lo sabes Légale Coño Baje poseído ¿Qué es lo que le pasa A todos estos engreídos Que se creen que tienen sonido Y están abatidos Pero bueno Yo los mato Es muy divertido Me la gozo con ellos Cortándoles el cuello Ahora todo el mundo Quiere ser de mi sello La gente fuerte Y la que he construido yo Es que yo estoy sonando Y ellos no Y ese tron tron Dime qué le pasa Yo estoy haciendo dinero Aquí en la casa Tranquilamente Ya no tengo que salir a la calle Gano dinero en internet Quiere más detalles Quiere más detalles Pa' que mate Si te mueras Tú no aguantas mi cartera Si supiera lo que pesa ahora Mamá Tú lo sabes Légale que no te enteras Así es como lo hacemos Légale felicidades Álvaro Es tu cumpleoños 31 Que bárbaro Wow Ya estás hecho un adulto Así que deja la iglesia Y métete al culto Métete al culto A la iglesia De los gitanos Que esos son evangélicos No cristianos Tú lo sabes Légale Wow Wow Te doy la mano Yo siempre le rezo A un Dios Que es soberano Dale pa' allá loco La gente desde Honduras El gincho activo La gente fuerte Sin musculatura La rama 7-3 Tú lo sabes Que es lo que Yo soy de España Tú que eres de Redé Guay La gente fuerte Quinquillera Yo represento A toda la gente Callejera El gincho presidente El gincho presidente A todo el mundo Yo le voy a dar pan caliente Y una casa decente Incluso voy a cuidar Del medio ambiente Porque la gente Piensa que soy delincuente Pero desde que hago música Soy una persona diferente Él cucha Él cucha Desde Marcelona Hasta Madrid Me escucha Tú lo sabes Légale El Pedro es un hijo Que se quede Picando piedras Dale pa' allá Mata de mango Tú lo sabes Que el gincho Es más duro Improvisando Porque a mí El mango Me gusta La favorita De mis frutas Tú lo sabes Légale La bandera De Ecuador El gincho Es el mejor Yo nunca me quito Como tu capital Así es como lo hacemos ¿Cuál rapera Hay que decapitar? Que lo voy a decapitar Sin pensármelo El rapero Que se pongan cuatro Y empiece a mamármelo Que se la voy a echar En la boca A tu enterita Tienen que respetar Al kinky de Orcasita Porque espérate Que soy un capo Si me paran Los poligomas Yo me escapo Igualito que el chapo Antes lo de gincho Era feo Pero del que gincho Soy yo Está todo guapo Ahora todos los ginchos Está todo guapo Tú lo sabes Légale A las menores Yo las destapo Como la botella De Coca-Cola Cuando son vírgenes Y yo las desbarato Es sapo No digan malas palabras Abras Abras Jejejeje Mátex un porrito Y dame un zumo Ay Oye, oye, oye La gente de Brasil Dicen El gincho es un chulo Y yo una brasileña Que me mueva el culo Tú lo sabes Légale El gincho Ultra Mega Universal La brasileña Con ese culo Tropical y natural Wow Que no tienes De Lulitis Me voy a Brasil A vacilar Con la city A fumarme un piti Y cuando usted La estatua grande De los brazos Le dejo mi graffiti Claro que sí Porque soy un delincuente Tú lo sabes Légale ¿Qué pasa Señora gente? Que estoy fumando Estupefaciente Pero da igual Usted tiene que abrirse Malamente Dale pa' allá Una vainilla con azúcar Es que el gincho Haciendo ras Se busca El estilo que tiene No caduca Y al primero que se pase Le voy a dar un tubazo Entre la nuca Pa' que no se pase Nunca más Tú lo sabes Légale Me gusta fumar Hierba y jaz Me gusta ir a la discoteca Y hacer cas Es que tengo un estilo Que yo nunca tendrán jamás Claro que no van a tener Este estilo Porque yo ando con el pal Al parcero El pupilo Fría arrocito El sicario Yuvel Mora Es que esto no es de ahora Esto es del dos mil y pico Desde años atrás Desde antes de improvisar Yo vendía crack Yo cocinaba la grasa En una cacerola Como los gitanos Desde una chabola Y la vendía Por todas las esquinas de Madrid Por eso Ya dejé de delinquir Y ahora Mi talento nato Suelo exhibir No importa De donde sea Bendiciones para ti Y si me tira la mala Pues que te jodan Hijoputa Te tienen que meter Entre las Ey Dale pa' allá Dale pa' allá Dale pa' allá En verdad me tenía que callar Y ya Saludo a Santos Que el pana se la goza Cuando canto Tú lo sabes Llegale Esto es de película Si paso No me ves ni la matrícula Sus rimas son ridículas Al lado de mí Antes yo rapeaba Siempre con el enemigo Ahora rapeo Con el Choli Con el Rudy Con el Pacheco Con to' mis panas De Marruecos Y ese palomo fresco Me doy dos pa' arriba Y me pongo cambueco Como decía el mono Turuleco Ay Ay Y esos rappers Que no me digan En Boston En Boston Yo creo que voy para allá Antes de agosto Voy pa' Massachusetts Voy pa' Nueva Jersey Voy pa' todos los sitios A ver ver Ron con Pessy Estoy Pessy Como cáncer Sin Mercy Tú lo sabes Llegale El Gincho Este año El Preci El Preci Vamos a poner otro instrumental Que ese ya me da Eh Eh Vamos a poner este A ver qué es lo que con este A ver qué es lo que con este A ver qué es lo que con este Oye Me dice el panita Que rime con Argentina Puedo rimar de Santa Fe O de las Malvinas O de Rosario El Gincho extraordinario Yo quiero ir a Argentina Con los sicarios Y con la gente obrera Te enteras Argentina me gusta pila Si tú supieras En verdad Argentina es cojonudo Pero vos no seas tan polotudo Ay Que lo que tú dices chamo Así es como lo hacemos Es que el Gincho es un bacano Si estuviera en Bolivia Estuviera con la coca rosa Esa que te das Y te pone jocosa Ay Dale pa' allá sicariona Tú lo sabes Nos vamos a dar un tour Por el Amazonas Porque conmigo Esa cosa no funciona A mí no me gusta el físico La persona sí Ay Ya no queda gente así Tú lo sabes Yo soy así Desde que nací Es que estoy to' loco Sigo improvisando Siempre loco Nunca me desenfoco Aunque a veces Me patina el coco Da igual Me recupero Con el orinoco Dale pa' allá Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes que el Gincho Nunca se va a callar A mí me gustara ir allí Con el gobierno Batallar Porque lo que hacen Es un abuso Pero gracias a Dios Nunca se la puso Porque el pueblo de Chile Se reveló bacano Tú lo sabes Que siempre estamos unidos Mi hermano Con esos puertín culiaos Que quieren jodernos Si nos joden Que se quemen En el infierno Que no van a poder Con la clase baja Nosotros siempre pinchamos Como navaja Vamos pa' allá Vamos pa'l mollé Y después pa'l vallé Así es como lo hacemos Vamos con la gente De Vallecasa Repartir saranana Esto no es mueca Pensamiento como los aztecas Pensamiento como los aztecas Ay Que es lo que tú dices muñeca Estamos activos Estamos activos Estamos activos La gente mía De todos los países De todos los países del mundo Ay Estamos activos Mi gente De todos los países Estamos representando La gente fuerte Sin bices Pra pra Dominica Mariachi Ese verso Lo escribí tranquilo Fumando un hachi Rimo con marihuana Rimo hasta con bellota Eso cuando lo fumo Siempre me pongo en nota El baby flow 007 Tú no eres J-Bone Entonces cambia ese nombre Toleste Que es lo que tú dices Adrián Adrián H-K Es de mi clan Desde el penar Vardemora Tú lo sabes en verdad Contigo la gente colabora Claro que sí loco Porque tú eres bacano Por eso te puedo decir Mi hermano Que me acuerdo Cuando escuchaba Frank Reyes Claro que me acuerdo hermano Yo nunca respeto las leyes En la furgoneta del Cervera Dando clases Se entera Por la acera Toda la carretera Toda la noche de rumba Y luego acabamos Gastándonos la funda Claro que sí Claro que sí Tú lo sabes Llega a leer ¿Qué te voy a decir? Si Reus Una pa'l follón Está muy subidito Que se coman mis cojones Que gracias a mí Va a los programas Y gracias a mí Está cogiendo un poco de fama Y gracias a mí Está cogiendo más visitas Y le están conociendo Hasta la gente de Orcasitas Le están conociendo Mucha gente nueva Pero bueno Que disfruten Mientras pueda Porque yo le voy a Apletar como Alcaeda Dale pa'lá Dale pa'lá Dale pa'lá Dale pa'lá Oye Un saludo pa' la ganga Amor pa' la ganga Y un saludo también Para mi gente fuerte de Arganda Yo ando como la ley manda Sin respetar Y con la banda Ay Dale pa'lá Dando patadas de bandán A esa hierba Que me trajo Un pana de Holanda Díselo Suárez Díselo Mario Tú lo sabes En verdad loco Nos vemos por el barrio Carlos Benjamín Tú lo sabes Es la cara Eso es lo que yo tengo En el gym La cara de Benjamin Franklin Tú lo sabes La tengo en el bolsillo Del pantalón Y ando tranqui Güey La sicariona Charlo Tú lo sabes Sicariona Se te ve que tiene flow Pero bueno Un besito y hasta luego Tú lo sabes Légale que no tengo ego Así es como lo hacemos Millonario 2021 Tengo pensamiento Panestuno Yo no sé si tú crees En los marcianos Pero yo ahora mismo sé Que la tierra es donde estamos Wow Químico ultra mega Tú le llegas Yo andaba con él El otro día en la bodega Parece que estábamos en Las Vegas Se la eché uno en la cara Y casi la dejo ciega Guay Casi la dejo Vizca de un ojo Ella decía Coño Tú no estás loco Wow Tú estás duro Sí tú estás duro Y cuando la di duro Estaba en un apuro Porque no se lo quería sacar Y yo decía Tampoco la quiero preñar Y si me corro ¿Dónde solo voy a estar? Pero bueno Pero bueno Eso daba igual Ay Enseña el carnet de la cárcel Eso tiene que estar por ahí guardado En alguna parte ¿Para qué voy a presumir de eso? Mi loco Eso no es bueno Presumir de estar preso Loco Eso son cosas del pasado Tú lo sabes Yo sé que varias veces Ya lo he enseñado Porque andaba loco Andaba drogado Pero bueno Como ya te he dicho Gracias a Dios He cambiado Me he buscado Me he encontrado Ahora sí sé quién soy Represento el raso Yo muy voy Hasta el día de hoy Mañana me voy a comprar Un Roll Roy Quería decir un role Pero un Roll Roy también Ay Dale pa' allá loco Dale pa' allá loco El cincho está demasiado loco Al coreano Yo lo invoco Tú lo sabes Llegale Que se dé 2D Mi orinoco Ay 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 ¿Qué es lo que dice? Este frío Dame Chocorrito Ay 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 Vamos a improvisar Porque me gusta el rap Porque me gusta improvisar Tú lo sabes Llegale Me gusta la calle Pero de la calle No te voy a dar más detalles Anoche robaron un cayenne En un taller Y también Antes de ayer Porque todos los días En el barrio Están robando Yo no sé con los chavales ¿Qué está pasando? Que viene un camión A la tienda Y se lo roban Y el panadero Dice Loco no me jodas Habéis robado todo El cargamento Y yo digo Menos mal que no estaba En ese momento Porque si no Porque si no Porque si no me echas La culpa A mí Porque ahora estoy cantando Y antes estaba En delinquir Gracias a Dios Ya no estoy en eso Porque escarmenté Cuando me metieron preso Me rompí un hueso Y casi Me explotan los sesos Pero bueno Gracias a Dios No pasó nada de eso Cogí mi lucha Y salí leso Tú lo sabes loco Por eso ahora me expreso Me expreso En verdad yo si estoy loco De los sesos Por eso Por eso Por eso Seba dime ¿Dónde está tu amiga? Pa' tener Ay Dale pa' allá Tú quieres comprar un Bugatti Yo no A mí me gustan los Maserati Me gustan las motos Ducati Y me gustaría terminarlos Bueno No te voy a decir nada Que tú no creas Así es como lo hacemos Mejor digo Wea, wea Hueso Mi necrac Mi necrac A ti te gustan los juegos A mí me gusta más el rap Ese es mi entretenimiento Mi pasatiempo Pero me gustan pareados No el doble tempo Que no entiendo nada Me gusta rapear Despacito Así tirando pa' rafadas Tú lo sabes Llegale con calva Porque los versos que suelto Son pull line Porque salen del alma Tú lo sabes Llegale De España pa' RD Soy como Jordan El 23 Ay Con la del Arsenal Tú lo sabes Que de letras Tengo un Arsenal Esos rappers No me pueden parar Ellos solo tienen que sentarse En la grada Y mirar Deleitarse Como el jincho lo hace Tú lo sabes Que no se enfaden Y paguen Pa' que cojan clase Así es como lo hacemos Loco Tienes que educarse Si te pasa Lo único Un problema Un problema Que puede buscarse Ay Dale pa' allá Mi parcero Tú lo sabes Llegale De este like Quinquillero Siempre contando dinero En el guero Con los hermanitos puros No quiero traicioneros Que ya conozco Que la tierra es plana Porque se te han salido sangre De las fosas nasales Por darte esos cristales Aquí bregamos con metales Así que estate callao Y no me hable De puñales Wow Wow Que ha pasado El jincho El más psicópata De este lado Siempre con mi porro Siempre arrebatao Y con una sicaria guapa Siempre a mi lado Ay Ay Que ha pasado Que ha pasado Tú lo sabes Que el jincho Está dentro gao Claro que sí El jincho Matando la ficha Un saludo Y un huevazo Para la toquicha Claro que sí De las mías personales El jincho No tiene rivales Que lo que tú dices Un saludo Pa' los siris Y pa' el niche Que son de los míos El niche legal Tú lo sabes Llegale El ultra mega Desde España Representando El único Que está acabando Wow Wow Claro que sí Eh Eh Claro que sí Es que yo estoy to' loco Tú lo sabes En verdad Tu novia La conozco Quieres saber Por qué la conozco Porque cuando estoy con ella La doy polvito Y orinoco Ja ja La de un polvito De orinoco Eh La de un polvito De orinoco Eh La de un polvito De orinoco Y después que la doy Yo me hago el loco Me voy pa' mi lado Te la mando pa' tu casa Y ella se va contenta Después de que api a traza Dice Tú la dices A ella qué pasa Y ella te dice Nada a mí Y a ti qué te pasa Ay Con esta me despido De esos que están abatidos Rapear con vosotros Es muy divertido Pero Ay Pero tengo que hacer Par de cosas Antes de despedirme Si fuera por mí Yo no quiero irme Pero bueno Voy a matar par de raperos Y hablamos luego Con el quinquillero Primero voy a empezar Por el follones Porque es una perra Me tiene hasta los cojones En el desierto Voy a darle porborones Que venga pa' rapear Que voy a darle Unas lecciones Hay Dale pa' allá Él se cree que me gana Si ya no le respondo más Es para no darle más fama Porque él es la más puta Del panorama No le conoce nombre No tiene nombre Esa fulana Nadie le conoce Tú lo sabes Llegale Me tiene cansado Montando voces Que se ponga en cuatro Que se ponga en pose Y si es maricón Que salga ya del closet Que me tiene harto Que cambie su bandera Dice que no es europeo Que es de tierra extranjera Wow Mira Qué casualidad Tú Yo no soy español No Él es andaluz Ay Y dice que no es europeo Tú lo sabes Luego dice que soy yo El que dominicano Me creo Pero bueno Qué casualidad Qué doble moral Así es como veo Que no es real Por eso ya no quiero Entrar en su debate Tú lo sabes Es mejor romperle la cabeza Con un bate Como hagan Que el jincho se desacate Me van a cantar Treinta años Después que lo mate Coño Y a los que se unan a él Tú lo sabes Que ninguno de esos Están a mi nivel El Los gemelos Y el otro mariconazo Entre los tres Me pueden comer Los huevatos Tú lo sabes A mi no me asusta ninguno Me los como a todos juntos O uno por uno Tú lo sabes Me los como Me los ha muerto Me los desayuno You know Ay Dale pa' allá Que el jincho Es mucha cosa Ya tú chabelita La gente mía Yo lo hago hasta Improvisando con toda esa gente Si ellos quieren No salen conmigo Estamos activos Y que es lo que tú dices Cuando a mí me entra el diablo Es que me entra el diablo Real Ay Ay ¿Por qué? Porque esos raperos No están en nada Los míos son rimas reales Los de ellos Rimas inventadas Ellos pa' rimar No tienen coartada Se nota que cuando riman Son todas preparadas Porque no saben nada De la cultura Se inventan las reglas Son unas caras duras Dicen Dicen Tú lo sabes en verdad Por eso el jincho Siempre lo maldicen Porque los raperos en España Te engañan Se inventan Lo que los americanos No hacían pa' acá Pa' España Ellos dicen Que aquí sí está bien hacerlo Pero esas cosas No lo hacían los morenos Entonces ¿Por qué? Yo tengo que creerlo Entonces ¿Por qué? Yo tengo que merecerlo Que supuestamente Tengo que tener respetos A esos raperos viejos Que ellos no respetan Se van a dar Par de galletas Yo les robaría Y me iría en mi bicicleta Como los gitanos Llegué en una furgoneta Con mis siete primos negros Y todos con veretas ¡Wow! Jeje Dale babaya El otro de Valencia También me puede comer los huevos El otro de Valencia El ojo de Perglobo Me puede chupar los huevos A mí y a todos Porque es un sapo Es un gonorrea Es un pirobo Es un mal nacido Un mal parido Es un bobo Es un todos los insultos Que se le puedan decir Lo que pasa Que no le quiero ofender Porque rima más No le quiero dar a él Porque él no está al nivel Tú lo sabes Llegale La perra de Valencia Se cree que está a mi nivel Que lo diga la audiencia El quincho Ya dictó la sentencia El mejor rapero de España Con diferencia ¡Wow! Que lo que manega Tú lo sabes Llegale Porque ellos no me llegan Desde que salí en los vídeos Con el patrón Que me cultra mega Esos raperitos Ahora quieren que me bregan Pero no me bregan ninguno Uno por uno Me los desayuno Y después los fumo A esos gallos Los desplumo Les echo mi leche Y así los perfumo ¡Wow! Los perfumo de ese men mío Tú lo sabes Es que el quincho Es un mal parío Con esos rappers de mierda Yo he dividido Porque están llenos de odio Desde que me he metido Me he metido En el panorama Pa' romper Así que ahora a ellos Solo les queda correr Se tienen que esconder Cuando me tenga de frente Porque les voy a romper Todos los dientes Tú lo sabes Llegale Que no se pongan impertinentes Que si no Yo me pongo loco Loco De la mente ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Que no soy coherente Sin ventas Después te arrepientes Claro que sí Porque yo estoy loco Pero los que andan conmigo Son más locos Los reconozco Te pido perdón Como Antonio Orozco ¿Y a quién le invoco? Al coreano ¿A quién invoco? Al coreano ¿A quién invoco? Al coreano ¿A quién invoco? ¡Eh! ¡Eh! Coreano, mi hermano Te invoco Ven aquí Y tienes que hacer una ración A este free Dale pa' allá Ahora Rubio Dice que me ama Y yo también amo Pero a tu hermana Dale pa' allá La madriguera Pedro Tú lo sabes Llegale Que yo estoy loco Del cerebro Julia me pone Me pone unos ojitos De amor Yo te tiro un beso Pero de corazón ¡Wow! Daú pa' Oscar Un saludo Adrián De Madrid Te lo dice El jincho David Dale pa' allá Loco Juan Sevi Tú lo sabes Que el jincho Está ready ¡Ay! Dale pa' allá Dale pa' allá Con el Wifli Tú lo sabes En verdad Que yo tengo El internet Conectado Con wifi Voy en una bici Tú lo sabes Loco Yo escuchaba A Yeezy Pero ya no Ya no escucho A Yeezy Ahora escucho Los raperos fuertes Que suelen salir ¡Wey! Que lo que Que lo que Tú lo sabes Esa gente No está en el nivel Dale pa' allá Evelyn Mineira Tú lo sabes Loco Tú eres Kinky Yeira Eres brasileira ¡Ay! Si tú supieras Que yo quisiera Estar contigo La noche entera ¡Wey! ¡Wey! Que me desesperas Cuando esa brasileira Mueve las caleiras Las cadeiras Ay, ay, ay Una brasileña Que si se lo mete El hincho Y la preña El hijo Lo trae la cigüeña Nueve meses La barriga No la enseñas ¡Ay! Dale pa' allá Yesi Tú lo sabes Que lo que Tú dices Tú sí que te ves Ceci Desde Panamá Una psicopatada Uno Al que se pase Le damos su tabaná No hay más na' El hincho Haciendo un frío Un saludo Pa' allá na' más La gente de Japanese Tú lo sabes Que lo que tú dices Acepta El hincho Está cocinando Su maqueta La receta Es secreta Yo nunca corro Que lo que tú dices Pero en este es español Déjale Dale banda Manito Chanciale Y si no Lleva allá el destacamento Y allí Revísale Yo le dije ¿Qué quieres? Que te dé la cédula Porque también la tengo Deja tu nébula Wow De Sevilla La gente mía La gente mía Iván Tú lo sabes Loco Que tú eres Del clan Wow OG dice Que si el mejor Rapero Eso es obvio Estás hablando Del quinquillero Wow El Fernandito Es de los míos Tú lo sabes Que yo siempre Le he respetado Y le he querido Pero ahora no sé Si por el follón Y ha dividido Como quiera Yo le aprecio Tío Ay Dale pa allá Que flow Tienes el loco Tú lo sabes Llegale Que estamos mal Logrados Del coco Lo noto En la calle Me piden fotos Porque rompo la calle Como chicho Terremoto Wow Saludos desde Chile A los Conchas Tumare Loco No le pares Que bajes Con cuatro chilenos Con collares A bocearles Pertines culiao Chucha Tumare Wow Que lo que tú dices Loco Así lo hacemos Llegale Con el parrita Dale pa allá Tú lo sabes Llegale Que a mí Nadie me imita Al follones Le di tan duro Que todavía Me duelen Los cojones Eh Eh Al follones Le di tan duro Que todavía Me duelen Los cojones Claro que sí Todavía me duelen Y a él La boca Mi polla Le huele Todavía La polla Le boca Tú lo sabes Llegale Que yo Tengo la mente loca Oh Tengo la mente loca El jincho El rapero Que tiene La mente nota Las rimas Nunca se me agotan Y eso que es Yo las tiro De la mente Nunca De la mascota Wow Ya tú chabelita Vamos a darle Eh 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 Dale pa Dale pa Oye Oye loco Que alegría Tú lo sabes Llegale Me dice la gente Mía de Almería Kid Kid Benjita Un saludo Desde el jincho De Orcasitas Dale pa allá La bandera La bandera De Colombia La pone Camilo Flipando con mi estilo En Colombia Están vendiendo kilos Así que voy a Colombia Relajarme Tranquilo Wow Racing corte Dice el guille Tú lo sabes Llegale Mejor que no me quille Que si como haga Que me quille Le voy a hacer Coñangach Conmigo no puede Frontear Ay Dale pa allá La Mónica Tú lo sabes Yo te canto un rap Y te toco la armónica Te digo Mónica Que lo que tú dices Me ves guapo Te gustan mis vices Y ella me dice Si me gustan Y yo le digo Reina No la trato de puta Tú lo sabes Llegale Menudos ojos llevas Y tengo la nariz Más blanca Que la Belén Esteban Ay Claro que si Claro que si La bandera de Argelia El jincho te la lía Me llevan a comisaría Porque con cuatro putas Hago una ¿Quién iba a saber Que me denunciarían? Pero bueno No sabía que eran manas Y la tía No sabían que eran familia De los mal campos Tú lo sabes Llegale El jincho Nunca es un santo Si me escapan Los guardias Yo me escapo Por el monte O por el campo Da igual Da igual Tú lo sabes Llegale No tengo miedo A la policía nacional Ni a la guardia civil Ni a los mozos de escuadra A mí ninguna gente Del gobierno Me mete cabra Yo tiro Mis malas palabras Porque desde pequeño Tengo la mente macabra Ibiza Dice máximo El revés Tú lo sabes Llegale Que no es al revés Menudo máquina Dice mi primo Tú lo sabes Llegale Que yo creo que eso lo dice Que es porque el ritmo La bandera de España Con lo de abajo morado No sé Las diferencias Yo no las he notado Para mí todas las cosas Son iguales Tú lo sabes Son las órdenes gubernamentales Todos los planes Todos los planes del gobierno No los diferencio No sé si es porque soy necio O porque no he ido al colegio Pero bueno Para mí Nunca votar Es un privilegio Y si voto Lo hago con la cruz Pa mostrar disconformidad Sé lo que te voy a hablar Tú lo sabes Llegale Hermano Soy reales Todos los partidos En el fondo Son iguales Todos quieren robar Al pueblo ¿Cuál es la diferencia? Que te los disfrazan Uno con unas cosas Y otras con osas Y te quieren pintar La vida color de rosa Pero no La vida no es color de rosa Na La vida es dura En la vida hay que luchar No hay que trabajar No hace falta tener estudios Porque a mucha gente de esas La repudio Con títulos universitarios Y de todo Conozco gente así Que nunca trabajo encontró Tú lo sabes Llegale Hermano Ay ¿Qué me dijo a mí fulano? Que mi tía llevaba estudiando hace rato Y al final acabó fregando platos Claro que sí hermano Porque llégale en verdad La vida es dura No te enteras Y no pregúntale A la gente callejera Mi madre Cuatro años estudiando una carrera Y al final terminó Fregando escaleras Coño Qué presión No encontraba trabajo Y tenía que mantener a sus hijos Buscar el fajo Tú sabes que la vida Esto no es relajo Tenía que dejar todo Y tirar todo al carajo Coño Qué presión Maniega ¿Qué dice el jincho? Pues yo no sé ni lo que he dicho Claro que no sé Claro que no sé Yo soy hombre Y tú Un mariconán Como Miguel Bosé Guau A la hora del café Tú lo sabes loco Me quieren ver muerto Esto es mala fe Pero antes van a morirse ellos Porque yo voy a hacerme rico Y voy a representar mi sello La gente de la calle La gente fuerte La DKC Sonando en Chile En México En México En RD En Colombia En Argentina Tú lo sabes loco Y estamos rompiendo En toda América Latina Tú lo sabes loco Y tú lo sabes loco Y tú lo sabes loco Fumar hierba Fumar chocolate Fumar chocolate Baja con una chica Y dije Y dije este es el rap bueno Este es el rap diferente No el rap Este que canta esta gente Que parece que a los oyentes Lo mienten Yo vendía droga Alimentaba a los clientes Pero de la música Que bien se siente Ahora vivo de la música Mira que bien se siente La gente mía Estamos aquí Bucky Hablamos en estos días Ya vosotros habéis visto Si os quiero pileta Gracias por ver el video